Bien señores, el Qatar Masters acaba de comenzar el jueves y como podéis enseñaros en las imágenes, ya la tenemos bien liada. La jornada ha comenzado prácticamente sin miento a las 8 de la mañana, una ligera brisilla solo sobre el recorrido, sobre el Doha Golf Club. Y sin embargo ahora, según ha ido avanzando la mañana, pues la cosa se ha ido poniendo mucho más fea, mucho más picante, mucho más complicada. Algunos españoles que salían en esos partidos, como Jiménez, Olazábal, Sergio, Álvaro, han tenido ahí esos unos cuantos, un buen puñado de hoyos de voluntad, que ahora evidentemente ya no disfrutan. De momento, Chema Olazábal ha aprovechado para aguparse al liderato. Está en el grupo de los líderes con menos 4, vamos a ver cómo acaba esto. Ya decimos, también podéis observar allí al fondo, no sé si se podrá apreciar ese ligero velo de arena, ¿no? Y es que toda la lina del deserto que se va levantando y que deja ese colorcito marrón curioso, ¿no? Flotando el aire, parece que es niebla pero en realidad es arena.